Bienvenidos a los vídeos formativos del programa GESLAN TPV de Landin Informática. Soy Rocío de Departamento de Pymes y en este vídeo vamos a ver cómo poder crear empleados y poner permisos a esos empleados, a los que van a ser usuarios del programa y poner permisos, por ejemplo, para que puedan eliminar o no líneas, documentos, que puedan ver costes, que puedan ver informes. Ahí vamos a ver un poco cómo podemos gestionar esos permisos. Dentro del programa, en Maestros, Empleados y Perfiles de Usuario. Aquí es donde vamos a gestionar la creación de los usuarios empleados del programa y los perfiles. Para poder crear un empleado, primero vamos a tener que crear un usuario al que asociaremos a ese empleado. Los perfiles de usuarios son los que vamos a configurar los permisos que tendrán aquellos empleados asociados a ese perfil. Podemos hacer un perfil por empleado que tengamos o un perfil por categoría de empleados. Es decir, el perfil de los de administración, el perfil de los comerciales, el perfil de ventas. Así también nos es un poco más sencillo porque vamos a crear menos perfiles y asociamos empleados a ellos. Si no, imaginaros una empresa con 20 empleados y crear un perfil por cada uno de esos empleados, pues serían 20 perfiles aquí. Y si uno de esos empleados se va, después habría que también dar de baja el perfil. Quizá lo mejor sea crearlos por categorías. Para crear un perfil de usuario, le damos aquí a la derecha a más. El programa ya nos ofrece un código, el código 1. Y aquí yo, por ejemplo, voy a poner el código de el nombre de administración, porque esto va a ser el permiso para los empleados de administración. Le doy a guardar y ahora aquí es donde vamos a poder configurar los permisos. Esto va a ser, esto que vemos aquí todo de CRM, cobros y pagos, maestros, localizadores. Esto va a ser común para todos los perfiles. Y a partir de ahí vamos chequeando lo que queremos que puedan o no puedan hacer. Vamos a verlo un poquito en administración. Cualquier otro perfil que vayamos a crear sería lo mismo. Esto de CRM es un módulo que hay para las acciones CRM, pero no es compatible con GESLAN TPV. Es compatible con GESLAN RP, por lo que en este caso no tendremos que configurarlo. Aquí están los cobros y pagos. Gestionar los vencimientos, las remesas, los movimientos de caja. Un perfil de administrador, pues sí, vamos a dejarle que consulte las remesas, que las guarde, que las modifique o incluso que las borre, porque a lo mejor necesita borrarlas por cualquier incidencia que haya en la carga de esa remesa al banco. Los vencimientos, que eran las obligaciones de pago o cobro derivadas de las formas de pago, pues que pueda consultar vencimientos, que pueda guardarlos, modificarlos e incluso podríamos dejarle borrarlo. Yo aquí voy chequeándolo según yo considere que puede ser, pero cada uno va a ir configurando los permisos como quiera. Consultar es consultivo, que puedan consultar las opciones que aparecen aquí, guardar, que puedan crearlos, modificar, modificar y borrar, eliminar. Comandas y monitores de cocina es el programa Menulang, por lo que no lo configuramos para GESLAN TPV. Y aquí está la configuración general. Ir a la configuración del sistema, al log, a los perfiles de terminal, pues hoy a lo mejor un perfil de administración no tiene por qué acceder a eso. Ya está el usuario maestro admin que puede acceder a la configuración. Yo en principio lo voy a dejar sin configurar. Cualquiera podría configurarlo como quisiera. Cada uno lo configuráis como lo queráis tener operativo en vuestro negocio. Cuotas y contratos es otro módulo que no es compatible con el GESLAN TPV. Es compatible con el GESLAN RP, por lo que aquí no lo vamos a configurar. Y ya aquí nos vienen los documentos de compra, los documentos de stock y los documentos de venta. A una persona de administración, ¿qué vamos a dejar sobre estos documentos de compra, stock o venta? Los van a poder consultar, los van a poder guardar o crear, modificar, borrar. Pues por ejemplo, al baranes de compra le vamos a dar todos los permisos. Al igual que con las facturas y los pedidos y los presupuestos, el programa GESLAN TPV no lo tiene. Son de GESLAN RP. Partes de entrada, lo mismo. Les voy a dejar consultarlos, modificarlos y borrarlos. Los partes de entrada y de salida son para las regularizaciones de estocaje. Partes de fabricación es del módulo de fabricación compatible con GESLAN RP. Y los partes de inventario voy a hacer lo mismo que con los de entrada y los de salida. Se los voy a dejar hacer, al igual que los de transferencias, de mercancías entre almacenes. Si trabajásemos con distintos almacenes. Repito que yo estoy haciéndolo a mi criterio. Cualquier otro podría decir, oye, pues sí, le voy a dejar hacer todo menos borrar los documentos o menos modificarlos. Lo mismo va a ocurrir con los documentos de venta. Pues tanto al baranes como facturas se los voy a dejar. Consultar, crear o guardar, modificar y eliminar. Lo mismo de antes. Cada uno los cubre a su criterio. Sin embargo, pedidos de ventas y presupuestos no son compatibles con el programa GESLAN TPV. Son propios del GESLAN RP, por lo que no los configuramos. Después nos viene el apartado de fabricación y reparación. Estos son módulos del GESLAN RP, no del GESLAN TPV. Por lo que no los vamos a configurar los permisos porque en este programa no los tenemos. Y fidelización, si tuviésemos el módulo de fidelización, aquí podríamos configurar si accedemos a las tarjetas que tenemos creadas y a las tarjetas que tengan los clientes. Lo mismo que antes, si se pueden consultar, si se pueden crear o guardar, modificar o borrar. Voy a la columna de la derecha y vuelvo hacia arriba. Localizadores y salones son del programa Menulang de hostelería. Aquí no son configurables, por lo que no lo voy a hacer. Dentro de maestros encontramos varias opciones que a nosotros sí nos podrán valer. Por ejemplo, los almacenes, si tuviésemos varios almacenes, pues yo les voy a dejar consultar, pero no los voy a dejar ni modificar, ni borrar, ni guardar. Y los artículos, pues por ejemplo, se los voy a dejar consultar, guardar e incluso modificar por si tienen que acceder a la modificación de precios. Viene la opción de los bancos, pues como van a estar trabajando con bancos, pues mira, voy a darle todos los permisos menos el de borrar. Y lo mismo con las cajas o las series, por si necesitan crear series nuevas para la facturación. Los centros administrativos son los de la factura, los de la e-factura. Los clientes, se los voy a dejar también lo mismo, guardar y modificar. Conceptos de movimiento son la creación de los conceptos de los movimientos de cartera. ¿Vale? Aquí, ya un poquito como queramos, el tema de departamentos, si trabajásemos con ellos, las familias y las subfamilias, vamos a ver que son propias de los artículos. Es algo que veremos en los vídeos de los artículos, así que voy a ir configurando. Pues oye, se los dejo acceder a ellos, modificarlos, crearlos. Si tuviésemos formas de envío, las formas de pago también que le voy a permitir hacer. ¿Vale? Aquí es cuestión de pararse un poquito e ir viendo cada una de las opciones que podemos darle en estos permisos. Las formas, los grupos de clientes, magnitudes y marcas, lo mismo, si pueden crearlas, si pueden modificarlas, si, ¿qué pueden hacer con ellas? Las propiedades, lo veremos en el apartado de los artículos. Van a ser, pues por ejemplo, tallas y colores. También, ¿qué pueden hacer con los proveedores? Que venía a ser lo mismo que antes con los clientes. Los tipos de IVA, pues que puedan por lo menos crearlos por si hubiese que crear algún tipo de IVA más. Y los usuarios, si pueden acceder a los empleados. No, para eso tengo al administrador, por ejemplo. La parte del hotel es si tuviésemos un hotel, no es el gestante PV. Actualizaciones de versiones, pues no se lo voy a dejar hacer, lo voy a dejar restringido al administrador. El enlace a 3, sí, porque la administración tendrá que hacerlo y el envío por email. Van a tener que sacar listados, ¿vale? Si no quisiésemos, si fuese un perfil que no queremos que acceda, pues a estadísticas o a listados de ventas o de compras o lo que sea, no chequearíamos este apartado. Reservas, tiene que ver con hotelán y con menulán. Simulación de tiques, esto no es operativo. Validar y desvalidar documentos. Vamos a dejar que lo hagan por si tuviesen que hacer alguna modificación, por ejemplo, en un albarán. Aquí está alguna de las opciones que nos suelen pedir. Si no queremos que nuestros empleados vean costes, esto no lo chequeamos. En caso de administración, yo sí se lo voy a poner. Si trabajásemos con ofertas, pues que puedan crearlas, modificarlas o incluso borrarlas. Aquí no tenemos ni tabla de comisiones, ni tarifas de clientes, ni las tasas. Sincro es del módulo delivery de menulán, por lo que tampoco lo vamos a configurar. Y las ventas serían si trabajásemos con un terminal de venta, tanto el de venta integrado como el de venta táctil. Aquí es donde le configuraríamos, pues si pueden, la apertura de cajón, los bonos son de Rizolán, crear botones de grupo en el caso de un táctil, los cierres de caja, si pueden hacerlo, si pueden eliminarlos, si pueden modificarlos, acceder al control de caja, donde verían todo lo que se ha hecho en ese, verían el arqueo de caja, si pueden eliminar tiques o no, si pueden eliminar líneas de tiques en estado de aparcadas o línea de tiques o línea negativa. Y si trabajásemos con packs, con menús o con combinados, si pudiesen gestionarlos, ¿vale? Aquí es donde vamos a tener todos los permisos que vamos a poder gestionar en función de poder consultar, guardar o crear, modificar y eliminar. Si yo, por ejemplo, creo un perfil de nuevo y quiero darle todos los permisos, con activarlos aquí a la izquierda todos, ya llegaría. Si, por ejemplo, es un perfil que va a tener acceso a todos los permisos. Si no, tenemos que ir, como hice yo ahora, configurando uno por uno, según lo que queramos que ese perfil haga o no haga. Así iremos creando todos los perfiles de los usuarios que vamos a tener. En mi caso los estaba haciendo por categorías, pues administración, comercial, ventas, le daría más e iría creando. Una vez que tengo creadas los perfiles de usuario, es cuando desde maestros, empleados, creo los empleados. Como siempre en el programa le damos a más. Ese código me vale y el nombre de mi empleado, por ejemplo, Lucas. El login es lo que a la hora de acceder al programa va a ser el usuario y el password en caso de que lo tuviesen. Podemos trabajar con contraseña o con PIN, PIN numérico, contraseña que puede mezclar letras y números. Yo en este caso no voy a utilizar ninguno de ellos y el TAC ID es para las pulseras que desbloquean pantallas. Si tuviese creado los departamentos de administrativo, lo que sea, podría poner aquí a qué departamento pertenece Lucas. Y lo que más me interesa es el perfil que esté asociado al perfil que tiene los permisos que le corresponden. Aquí marcaríamos si fuese repartidor o no. En este caso no es. Si trabajase con algún tipo de comisión, aquí podemos tener una comisión general sobre todas las ventas. Si yo le pongo un 10%, todo lo que venda se llevará una comisión del 10% de 100%. Si quiero ir un poco más al detalle, podría hacer una tabla de comisiones en la que, según el artículo, la familia o la subfamilia de ese artículo, podía asociarle una comisión. Seleccionando, en este caso aún no tengo ni los artículos, ni las familias, ni las subfamilias, pero seleccionaríamos cada una de ellas y le añadiríamos una comisión. El siguiente apartado sería el de los datos personales, lo que hay que cubrir, pues el NIF, nombre, dirección, si quisiésemos tenerlo. Y en nuestro programa, las dos últimas opciones, tanto acciones como mano de obra, no son compatibles con el GESLAN TPV, por lo que no vamos a tener esta operativa activa. ¿De acuerdo? Una vez que tengamos cubiertos los datos de nuestro empleado, le damos a guardar y ya lo tendríamos listo. Recordad que cualquier cambio que efectuemos en los usuarios o en los perfiles de usuario, para que el programa lo recoja, tenemos que salir y entrar del programa. Porque a lo mejor hemos creado un empleado, lo vamos a asociar a un documento y no nos aparece, es porque el programa no ha recogido ese cambio. Cuando hagamos algún tipo de cambio o creación en perfiles de usuario y empleados, salimos y entramos del programa para que éste lo recoja. Hasta aquí el vídeo correspondiente a los empleados y a sus permisos. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis de darle a me gusta y suscribiros al canal para recibir notificaciones de futuras publicaciones. Gracias por ver el vídeo, nos vemos en el siguiente.